Ganó ayer la selección argentina con mucho sufrimiento en los penales, la figura fue el Diego Martínez y nos vamos hacia los Estados Unidos para ver el inicio de un partido que fue realmente muy complicado para el combinado nacional porque impuso el rigor físico sobre todas las cosas Ecuador que se jugó el partido claramente, no quiero decir que Argentina no lo haya jugado de tal manera pero daba la sensación de que Ecuador sentía que era el partido en el que todos podían obtener el bronce quedarse para siempre en el corazón de los ecuatorianos Chance para Argentina con Fernández llegando con el cabezazo cerquita del palo izquierdo Este es Lautaro Martínez, el remate y la pelota que se va por arriba del travesaño Peina McAllister y aparece para cabecear Lisandro Martínez y poner el 1 a 0 Algunos tenían alguna duda, la verdad que la imagen es demasiado clara, no queda nada para discutir Argentina se iba al descanso ganando y quizás más de uno pensó en ese momento que la historia empezaba a resolverse Sin embargo en el segundo tiempo no fue el mejor partido de Argentina Lejos estuvo de eso y por el contrario Ecuador comenzó a mejorar Acá hay penal, yo te lo sigo discutiendo Pero bueno, lo sancionaron vía VAR y por suerte lo falla en el Valencia La historia quedaba 1 a 1 Chance para liquidarlo de Argentina Tapa, el buen arquero ecuatoriano Alexander Domínguez de muy buen registro en los penales Sin embargo Ecuador ya casi en tiempo adicionado logra el gol Acá lo que marcaban era si intervenía o no el segundo jugador que aparece en imagen Determinaron que no y el equipo del español Félix Sánchez, técnico de Ecuador, conseguía el empate La última de Caicedo, qué clara esta Menos mal que cabeceó mal porque acá se terminaba la historia para el seleccionado argentino Y después los penales Y en los penales el que arranca es Messi Rosa el travesaño y cae en el techo del arco La mano nacía complicada porque fallaba el mejor de todos Sin embargo el Dibu Martínez impresionante Tapa el penal de Mena El arquero argentino le daba vida a la selección Ejecuta y marca El tanto poniendo el 1 a 1 Julián Álvarez Perdón, el 1 a 0 Tapa el Dibu Martínez El segundo penal ecuatoriano Tremenda tapada a Minda Y la chance entonces para Alexis McAllister Que define muy bien Para poner el partido En favor de la Argentina Después no fallan los ecuatorianos Con mucha presión Tampoco falla en este caso Montiel Que celebra tal como lo hizo en el Mundial Chance para Ecuador, casi casi el Dibu En ese remate De Caicedo Y la última, Otamendi Ajustado el remate para darle con sufrimiento La clasificación al equipo de Scaloni Bueno, cuando no aparece el juego y si encima no tenés actitud Entonces ya no tenés nada que hacer No, no, para nada De hecho Perdimos hace Con Uruguay, ¿no? Hace poco Bueno, no sé cuánto hace exacto Pero siempre decimos que el fútbol Cuando no se puede jugar Hay que tener actitud Bueno, hay que sacar otras cosas Y el rival juega Y ellos son conscientes que el rival a veces juega Y lógico que tenemos cosas para mejorar Seguramente que sí Pero bueno, este equipo a pesar de no jugar Lo bien que queríamos Siempre tenemos esa tranquilidad interior Que algo va a pasar Y lo sabemos No sé si es algo que ellos mismos se contagian Y sabemos que para doblegarnos A lo mejor hace falta bastante más Y eso está bueno Ellos lo sienten así No es que No sé, yo no soy entrenador arquero Pero cuando un arquero va a atajar un penal O está para atajar un penal A veces la rosa, la saca Él las ataja Las ataja Encima hace Cuando ataja hace ruido en la cancha De cómo la para No, no, es Bueno Es mejor que sea argentino Yo le dije a la chica No estaba listo para irme a casa Por más que somos campeones del mundo De América Este grupo se merece a seguir Hace 32, 35 días Estamos encerrados con toda la gente Y no, emocionante Él